Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. Una semana más con todos ustedes para hablar de temas económicos con nuestro invitado, nuestro experto, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Y estamos en vísperas de grandes acontecimientos, pueden ser positivos, negativos, sobre el asunto que en los últimos seis meses nos ocupa, que es el asunto Grecia. La verdad es que todo apunta a una salida de Grecia del euro, todo apunta a un default de la economía Elena y la gravedad y la tensión es máxima. Y para este lunes está convocada una reunión de urgencia de los presidentes de los diferentes países de la Unión Europea. Y puede ser el punto decisivo de que haya una solución o no. ¿Por qué Grecia ha llegado hasta esta situación? Pues habría muchos factores, factores de una economía desbocada durante dos décadas, de una economía que ha gastado mucho más de lo que ha ingresado, de una economía que falsificaba los datos, de unos dirigentes que se han aprovechado y de un pueblo que también ha vivido de espaldas a la realidad. El colmo ha sido la llegada como consecuencia de aquellas políticas del grupo Siriza, que en vez de arreglar las cosas, lo que ha hecho es complicarlas. Pues de todos estos asuntos vamos a hablar con don Aurelio. Estamos en horas críticas, diríamos. Sí, la situación con Grecia es crítica. Para mí nada sorprendente, porque esto lo esperaba hace tiempo. Grecia ha, yo creo que ha cogido un camino, el gobierno griego ha cogido un camino absolutamente equivocado. Ha sido el camino de la confrontación, de casi el chantaje, de las actitudes chulescas. Y eso pues no tiene recorrido cuando con quienes te encuentras son países con unas políticas muy realistas, unas políticas que están prácticamente imponiendo, pero que las imponen porque no hay más remedio a los países que se las imponen. Estos no tienen más remedio que aceptarlas. Ha sido el caso de España y el resto de países que se han visto en una situación de crisis muy fuerte. Grecia ha creído que ellos venían aquí a marcar la pauta y se han encontrado con la realidad. Que la pauta la marca la economía, la marca la situación del país, la situación de crisis que vive y que enfrente tienes a unos países que te tienen que prestar dinero y tú tienes que dar una respuesta de compromiso, una respuesta de seriedad que Grecia no está dando en absoluto. Por tanto, en este momento, ¿cuál es la situación de Grecia? Es una situación de Grecia absolutamente delicada. Están jugando, además, con cosas que va a ser luego difícil olvidarlas por parte de la Unión Europea, como es el coqueteo con Rusia, el coqueteo con la China, cuando estamos viendo lo que ha pasado con esos países que han coqueteado con estas dos potencias. El caso de Cuba, cuyo pueblo vive en una auténtica miseria y la China no quiere saber nada, la China lo que quiere es resolver sus propios problemas y llevarse bien con el resto del mundo. Don Aurelio, hemos dicho muchas veces en este programa la necesidad de rescatar a las personas en cualquier país de la Unión Europea, en España, etc. Por eso, sí son necesarias políticas de rescate a las personas que sufren en Grecia. Pero, precisamente, defendiendo esto, defendemos lo fundamental. Para poder presentar esas propuestas hay que llevar unos planes económicos creíbles. Tenemos unos datos. El 18,5% del PIB se dedica a pensiones. Es el porcentaje más alto de la Unión Europea. Y qué curioso, las pensiones gregas no son altas. La media es de 800 euros. Bien, España, para hacer unos datos, dedica el 12. Alemania, el 10. Y la media está en el 9, 10%. Es decir, el peso sobre las pensiones, sobre el PIB griego de las pensiones, es insoportable. Últimamente, la Unión Europea no hablaba ya de que le bajaran las pensiones, sino que eso lo compensara con el corte total de los gastos militares. Grecia tiene uno de los gastos militares más altos de Europa. Y con la reestructuración de la función pública. ¿Qué nos encontramos? Pues, readmisión de funcionarios, un gasto estratosférico ahora en la creación de la televisión pública con 600 millones de euros. Es decir, un poco de reírse a la cara de la Unión Europea, que creo que es el fondo. Porque lo que no se puede es engañar a la gente diciendo que la Unión Europea quiere abandonar a las personas. La Unión Europea al principio no ha estado fina en este asunto, pero luego se ha dado cuenta que Grecia puede vivir una catástrofe social. Y la Unión Europea en eso ha rectificado. El problema es que los dirigentes de Siza demuestran una incapacidad absoluta en gestionar. ¿Qué puede pasar? Sí, en Grecia, bueno, están haciendo, yo creo que el gobierno está haciendo demagogia y está hablando de las pensiones. Quiere plantear a la opinión pública europea que los alemanes quieren quitar o rebajar las pensiones. A los alemanes, que hablo de la Unión Europea, lo centramos mucho en Alemania porque es el país con más fuerza. Les acaban de decir que bien, que no toquen las pensiones, que toquen esas otras cosas, ese gasto superfluo que no tienen más remedio que recortar. Porque una cosa es cierta, en los países, lo mismo que en las familias, no se puede gastar lo que no se tiene. Entonces a Grecia le están diciendo, bueno, ustedes no pueden llevar adelante esos presupuestos que están planteando, tienen que hacer ajustes necesarios. ¿Y cuál es la respuesta de Grecia? Pues es, por una parte, ya digo, esas actitudes de nosotros en nuestro país, hacemos lo que queremos. Y por otra, pues poner en marcha acciones como la de la televisión, que es un costo que en este momento yo creo que es inasumible. Efectivamente, el gasto, el ejército, el gasto en armas de Grecia también es insostenible. Y además tampoco está en este momento justificado en estos países, que además es de lo que están haciendo, reduciendo el gasto bélico. Eso no lo quieren tocar porque parece que de alguna manera quieren eso utilizarlo como arma de chantaje, como amenaza. Tenemos un ejército muy fuerte y que esto es muy valorado por otras potencias, aparte de su situación que ellos dicen estratégica. Creo que esto se reconducirá porque, precisamente por lo que usted acaba de decir, la Unión Europea empieza a pensar en la gente, empieza a pensar en las familias. Y yo creo que quieren evitar ese sufrimiento de los griegos que puede suponer el hecho de que Grecia salga, que está a un paso de la Unión Europea. Y que el presidente de Grecia, perdón, el primer ministro, hable de actitudes criminales por parte del Fondo Monetario Internacional. Ayer, Cristín Lagar saludaba al señor Varoufakis diciendo, hombre, aquí estoy el criminal, etc. Es decir, el lenguaje de estos personajes, cuando vas a pedir algo tendrás que crear empatía. Es un poco chulesco, es de verdad tercermundista y está empezando a tener contestación. Es decir, ¿cómo se puede decir esto, y le hago otra pregunta, con que el aumento de los coches, de venta de coches de alta gama en Grecia, sea el aumento mayor de la Unión Europea el pasado mes? Las dos cosas. Sí, bueno, eso se entiende porque generalmente en estas sociedades que padecen crisis hay un movimiento paralelo. Más pobres y más ricos, por tanto, y más ricos. Y además, que cada vez que sucede una cosa de este tipo, yo digo que las cosas en los países posiblemente no fueran tan graves si quienes tienen dinero fuesen más patriotas y lo invirtieran en mejorar la economía. Pero no es así. Lo utilizan en bienes de lujo. Porque de alguna manera, el que tiene dinero se siente, dinero en esas proporciones, y una mentalidad casi casi antipatriótica, se sienten mejor cuando las diferencias son más marcadas. Qué bien vivo yo cuando veo una situación de pobreza a mi alrededor. Y eso les hace sentirse diferentes y fuertes. Y yo creo que ahí ya hay unas ciertas connotaciones de sadismo. En Grecia no me sorprende, en Grecia hay ricos, todos conocemos, navieras. Más importantes. Más importantes. Hay grandes capitales que además están buscando... Estados Unidos es fuerte. Estos. Y que están buscando otras ubicaciones para su dinero. Y a estos sí que les importa un pimiento el sufrimiento de la población. Pero claro, gobiernos de este tipo, ¿qué armas tienen hoy estos gobiernos para actuar contra eso? Pues muy pocas. Porque todos conocemos el poder económico, el poder del dinero. Por tanto, aquí, con quienes tienen que moverse es políticamente y con las instituciones que hay en Europa. Que es Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y los países que integran esto. El hecho de que se hayan encontrado con Cristina Lagarde y les haya dicho esto. A veces la terminología que emplean suena muy bien a la gente. Qué valiente. Este hombre, el Barufáquil, no se resiste a perder popularidad. Salió de una manera muy espectacular. Se hizo bastante popular, sobre todo entre ciertos grupos. Y no se resiste a perderlo. Pero ¿de qué manera tratan de mantener esto? Pues con palabras gruesas. La palabra criminal, que la vino muy bien a la Ada Colau. Que fue de lo que más se habló en el momento que dice ustedes. Son criminales. Bueno, son palabras fuertes. Son cantos al oído de aquellos que quieren oírlo. Estos son los términos que emplean. ¿Cuál es la respuesta del Banco, del Fondo Monetario Internacional? Bueno, pero ¿qué infantilismo es? Estoy tratando con niños. Quiero tratar con gobernantes adultos. Hay un cierto infantilismo en todos estos movimientos populares. Pero algo está cambiando. Ayer hubo una manifestación muy grande en Atenas a favor de la Unión Europea. Y pidiéndole, suplicándole al gobierno que firme cuanto antes. Porque se dan cuenta que el remedio podría ser infinitamente mayor que la enfermedad. Es decir, podría ser un retraso para Grecia volver 30 años hacia atrás. Entrar en un default a final de mes o incluso anticiparle sería, de luego, algo dramático para la propia población. Se están moviendo los grupos de centro. Se está moviendo el pequeño empresario. Se están moviendo las grandes empresas. Y, bueno, pues esto puede crear un problema también social que esperemos que no llegue. ¿Habrá lo que sucede en la última momento un arrepentimiento y una firma ante cuando ya han jugado todas las cartas? ¿O esto ya es demasiado tarde? No, no es demasiado tarde mientras las negociaciones sigan en marcha. Yo creo, y estoy absolutamente convencido, que los griegos, el gobierno griego, tiene que estar muy preocupado porque lo que se le avecina es la tormenta perfecta, algo que le haría caer a este gobierno. Porque esa situación de penuria a que puede llevar a la población griega, pues le iba a pasar factura, vamos, inmediatamente. Por tanto, esto iba a ser muy grave. Yo creo que va a haber una cierta flexibilidad, al final, por ambas partes. También desde la perspectiva de que la Unión Europea no está especialmente interesada en que Grecia siga. No les importa en absoluto que se vayan, porque además son conscientes de que no va a pasar absolutamente nada. Bueno, pero creo que no son partidarios. Ahora sale Draghi, que hombre, se llama que un socio de la Unión Europea. Hay una cuestión. No es positivo, ni tampoco creo que sería... ¿Cómo se puede conjugar esto? Porque hay un problema. La Unión Europea ha pedido sacrificios a muchos países. A los países del Báltico, a los países del Mediterráneo, diríamos que a un 60%, prácticamente. Ahora se lo está pidiendo otra vez y ahora se habla de Finlandia, precisamente. Es decir, claro, lo que no puede ser es que a unos países tengan que tomar medidas y a otros dicen, ahora viene la condonación. Por eso hablan, condonación de deudas. Ha estado, yo creo, brillante Guindos diciendo, si el problema de Grecia no es la deuda, el mayor problema. El problema es el futuro que no produce nada para poder vivir. Ese país tiene todo su sistema económico, es casi inexistente. Habrá que hacer una reestructuración para que ese país produzca y pueda mantenerse. Si no, cortando deuda, lo único que va a hacer es empobrecerse y empobrecerse y empobrecerse. Vamos a ver, lo de la deuda no es el mayor problema cuando la deuda se puede pagar. O sea, si hay ingresos para pagar la deuda, el nivel, la deuda mirada de una manera objetiva no es un gran problema. Todo depende de los ingresos. Es mucho más problema el déficit anual. Dice, hombre, gastamos 100 y solo ingresamos 5. Pues esto sí, esto hace que se dispare, pero porque no hay ingresos y no se puede pagar. La deuda se puede pagar, tenemos casos, claro, como es el caso de Italia. España ahora debe más, pero como también ingresa más, posiblemente la deuda va a tener un problema. Ha bajado un punto en la deuda, pero no porque hemos bajado los gastos, sino porque ha aumentado la recaudación. Claro, en el momento que aumente la recaudación. Y este verano lo podemos ver, si aumenta la demanda, igual en septiembre estamos viendo unos datos de Hacienda de que hemos bajado un punto el endeudamiento, pero por la recaudación de IVA. Lo hemos dicho aquí, en el momento que la economía empiece a funcionar, lógicamente los gobiernos atenderán a sus gastos, no del crédito, no pidiendo dinero a los bancos, sino podrán atender una parte importante a través de los ingresos por impuestos, por recaudación de la seguridad social y demás. Y ahí es donde juegan un papel muy importante los bancos, y es reactivar, dar crédito a la economía productiva. Y en la medida que los gobiernos pidan menos, pues los bancos darán más. Así es que no hay otro camino más que ese, que no dependan exclusivamente los gobiernos de los bancos, y aquí lo hemos dicho muchas veces. Entonces, claro que hace falta en Grecia reactivar una economía que ahora no tienen, ¿no? Por tanto, yo creo que Grecia al final atenderá las demandas de la Unión Europea. Se han resistido, pues porque las promesas las han hecho hace dos días, tienen una presión muy fuerte dentro del propio partido de Cipras, y la población ya empieza a exigir cosas. Por tanto, ellos tendrán que ser más flexibles, tendrán que seguir integrados en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea y en el euro, porque no hay otro camino, tendrán que hacer todo lo posible para entrar ahí, y bueno, por el otro lado también habrá, cederán algo. Pues la próxima semana va a ser decisiva, y ya cuando estemos en el próximo programa, Dios mediante, podremos tener una respuesta a esto, si este optimismo del final de don Aurelio se cumple, o al final lo que se hace es romper la basbaraja, y vemos a Grecia fuera, incluso de la Unión Europea, ojo. Y hay una cosa que no hay... Porque lo que ha creado es muchos adversarios, por sus formas, por su soberbia, por su propotencia, por su falta de inteligencia. Pero esto lo hablaremos en los próximos programas, porque vamos a tener tiempo, y en la próxima semana hablaremos precisamente de los nuevos ayuntamientos en España, de los grandes, y de algunas políticas populistas que se empiezan a reconducir, donde digo, 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 y de todo lo que significan las alaracas. Una conclusión, los países, y lo hemos visto en la historia, tienen muchos errores. Las sociedades se equivocan muchas veces. Esperemos que no se equivoque mucho Europa. Muchísimas gracias, don Aurelio. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942-2296-00 www.igualatorio-cantabria.es